Entre las sombras Dentro de un sueño Desfaleciendo por ti Dulces visiones Ecos del cielo ¿Por qué si pasó la sentí? Siento la fuerza del amor Viendo que sopla a tu favor Y yo no quiero ver la verdad Siento que cambia la realidad Cuento que yo no quiero terminar Y tu aliento Siento Siento Noche tras noche Día tras día Habla conmigo el amor Tiene tu calma Tiene tu risa Difunde mi voz con tu voz Siento 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 la fuerza del amor Viendo que sopla a tu favor Y yo no quiero ver la verdad Siento Siento Que cambia la realidad Que cambia la realidad Cuento que yo no quiero terminar No te miento No te miento Siento Siento Si no te miento Siento Siento La fuerza del amor Tiendo que eso va a tu favor, yo no quiero ver la verdad. Siento que cambia la realidad, cuento que yo no quiero terminar. Si te lo invento, siento, siento. Bienvenido, Brigitte, en nuestro programa de TV. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Jorge Rossi, que es de la empresa que ha traído, que venga para acá porque queremos conversar un par de minutos con Brigitte, en Nilsson. Gracias. Excuse me. Ah, no, deberá que todos los españoles quieran. You want me to stand? Ah, ok, that's what I thought, ok, alright, ok, I'll keep going. Ok. Don't worry, man. No, 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 no